Hola, bienvenidos de nuevo a un vídeo de la Association for Coaching donde os vamos a guiar en el proceso de, en este caso, de registro a nivel organizacional para aquellas escuelas o empresas que se dedican al coaching. En este caso, siempre de nuevo empezamos desde la web de la Association for Coaching, accedemos a la banderita española, al panel en español, y en este caso, lo que tendríamos que ver es directamente irnos a captación de nuevos socios, de momento tenemos este link, y iríamos al proceso de registro automático. En este caso, seleccionamos internacional, y la diferencia respecto al individual es que vamos a seleccionar el organizacional y vamos a seleccionar en función del tipo de paquete, del nivel o de paquete, porque hay varios packs, cuál nos interesa. Esta parte es la que lleva mayor confusión en estos momentos, vamos a tratar de explicarlo, aquí de momento os damos los pasos para que podáis realizar el registro, y en el siguiente vídeo podréis ver en detalle las diferencias. Una vez clicamos por el que nos corresponde, el más habitual suele ser el organizacional o el combinado organizacional más una persona, un miembro individual, donde el ahorro que vais a tener es que pagáis la cuota de alta solo una vez. Pues bien, seleccionamos el paquete adecuado, y rellenaríamos de nuevo los datos, pasaríamos la siguiente pantalla a rellenar, completar todos los datos, dirección, apartado postal, etcétera, etcétera, y finalmente procederíamos al pago online. Cuando se trata del nivel más habitual, que es la cuota organizacional, se paga online, no obstante, siempre se puede pedir una factura, y cuando se rellenar de paquetes más complejos, recomendamos simplemente dar de alta el miembro organizacional, y posteriormente ya realizar una factura. Por tanto, que sepáis que podéis hacer el pago online, para los casos más habituales, y si fuera necesario, se puede realizar, se puede coordinar para emitir una factura. Con esto debéis de poder registrar, o solicitar, mejor dicho, el registro como miembro organizacional, y en caso de cualquier duda, como siempre, podéis contactarnos y haremos lo posible por solucionaros la incidencia. Gracias y hasta pronto.